bueno entonces con el netbeams ahorita voy a crear un project group nuevo tenía el project group para ugb java web y hoy vamos a crear este ugb java java security vale vale, entonces acá eso es para ordenamiento nada más para tener separados los proyectos que vimos del primer curso y los del segundo o ahí le pone un nombre que usted quiera al project group vale primeramente como se llama vamos a crear un proyecto un nuevo proyecto digamos vamos a utilizar como se llama vamos a crear un proyecto java e verdad una aplicación empresarial y acá le vamos a llamar prácticamente web service digamos le vamos a llamar web service alumno vale voy a guardar las librerías ahí en un lugar correspondiente vamos a buscar una carpeta para guardar acá los proyectitos bueno vamos a utilizar siempre glavish verdad utilizo glavish voy a habilitar el contact dependence injection y que más bueno y creo los dos proyectos voy a crear el proyecto jb y el proyecto guarda prácticamente y acá le digo finish un enterprise application completo con jb y con la parte de web eso sería lo primero vale una vez tengo eso verdad entonces el siguiente paso va a ser me creo una mi conexión verdad aquí ya tengo ya las conexiones hacia la base de datos de alumno tengo la conexión que dice esta ahí están todas las bases de ustedes de ahí la que se llamaba alumno aquí está la base de datos de alumno me conecto y ahí tengo la tabla de alumno aquí tengo la tabla de alumno y esa le vamos a hacer le vamos a hacer un web service para hacer consultas sobre esa tabla digamos va entonces como ya tengo la conexión si no tiene la conexión en su caso crearía la conexión hacia la base de datos de alumno en este caso ya la tengo yo entonces solo voy a crear el pool voy a crear un pool de conexiones sobre el proyecto de JB le digo otros le digo graphish y crearía en este caso el pool de conexiones sobre la conexión esta de hacia la base de datos de alumno y entonces le voy a llamar alumno web service y lo siguiente ahí está los datos de conexión alumno welcome1 y le doy finish de ahí voy a crear la parte del data source creo mi data source si se dan cuenta esta parte es como de rutina la parte de la creación de la conexión y el data source y ahí selecciono el pool entonces aquí le voy a poner siempre alumnos alumnos web service le doy next y le doy finish vale entonces eso me creó mi configuración de la carpeta setup y el graphic resource y ahí están con todos los datos de la conexión prácticamente y el nombramiento o el JDBC resource que se va a llamar JDBC alumno ws procedo a hacer las entidades voy a hacer las entidades le doy aquí nuevo y aquí le voy a decir or.xtquan.modelo.wetservice.entidades por ejemplo entidades le doy finish y aquí ya con esa paquete creo las entidades sobre el paquete le doy clic derecho y le digo crear entidades entity classes from database ahí las vamos a crear selecciono el data source que tengo que es alumnos ws y ahí está en este caso sería alumnos solo alumnos voy a agarrar le doy siguiente y ahí creo con los defaults si le voy a poner modo lazy y los nombres estos de completamente cualificados y los atributos para regenerar la tabla el tipo sería list con tipo list ¿verdad? y ahí finish entonces me crea la entidad de alumnos va ahí tengo la entidad de alumnos ahí lo tengo sí sí va entonces una vez que tengo ya la entidad de alumnos vamos a hacer un pequeño artificio vamos a agregar acá otro nuevo paquete y le vamos a crear un paquete que se va a llamar este ws.dto ¿verdad? que vamos a crear un dto para alumnos ¿por qué vamos a hacer esto? la entidad la vamos a dejar nosotros nada más a nivel de consulta interna digamos o sea es decir como va a ser un web service ¿verdad? entonces digamos la consulta sí nos va a devolver entidades digamos en sí la consulta con jpa pero ya para exponerlo en un web service lo vamos a hacer vía lo que sería en este caso un dto le vamos a devolver un dto a la aplicación swing digamos o en este caso digamos a la aplicación jsf ¿verdad? para que ellos puedan consumir digamos nuestro web service entonces el dto ¿verdad? creamos aquí un dto y le voy a llamar de esa manera creo una java class y le vamos a llamar alumnos bueno alumnos se llama la entidad de alumnos entonces se va a llamar siempre alumnos pero dto al final ¿verdad? y acá ¿cómo vamos a crear nuestro dto? pues nuestro dto lo vamos a crear de esta manera le vamos a poner acá lo vamos a implementar la interfaz serializable ¿verdad? esto por manejo de para la transacción ¿verdad? se utiliza porque el contenedor Glavish aprovecha esta la parte de que implemente la interfaz serializable para utilizarlo ¿verdad? ¿de ahí ¿qué hacemos? de ahí lo que hacemos es agarrar las propiedades que tenemos en lo que sería el alumno como entidad ¿verdad? entonces digamos que tenemos el ID primero solo vamos a utilizar las puras propiedades digamos entonces copio acá el ID ¿verdad? de ahí ¿qué más tenemos en la entidad alumnos? tenemos lo que sería dice el Carnetis de ahí tenemos la parte de lo que son los nombres de ahí si se dan cuenta estoy copiando ¿verdad? ahí los apellidos este web service va a ser solo de consulta ¿verdad? de ahí la parte de lo que sería el correo ¿verdad? si se dan cuenta los mismos nombres de las propiedades de la entidad va a tener el DTO porque de hecho va a ser una copia vamos a copiar la entidad al DTO para transportarlo y que no no tengamos ningún inconveniente que nos vayan a hacer lo que le llaman como es que le decían SQL Injection no sé si han escuchado el SQL Injection ¿verdad? entonces ese es el punto ¿verdad? y ya que el tópico de este curso es más orientado a seguridad entonces por eso estamos aprendiendo algunas de las técnicas en el caso del Java Server Faces como lo veníamos manejando en el curso anterior lo que tenía es que como lo consumíamos como es JB o sea él arregla internamente él inyecta el servicio en el Managed Bing ¿verdad? y el Managed Bing consume el servicio y se queda internamente el uso ya del dibujo de la pantalla y toda la cosa ¿verdad? pero acá como Web Service si exponemos entidades nos pueden hacer alguna pasada por ahí ¿verdad? de ahí lo que sería la fecha de nacimiento va y ahí tengo las propiedades de ahí creo un constructor ¿verdad? voy a crear un constructor vacío ¿verdad? para alumnos de ahí creo que puedo crearme mi constructor ¿cómo se llama? bueno los getter y los setter de las propiedades ¿verdad? sería los getter y los setter para todas las propiedades de ahí le creo lo que sería en este caso el método Equalist y Hashcode voy a utilizar la propiedad ID como esa es única ¿verdad? en la entidad de alumnos es única el ID ¿verdad? entonces ese vamos a utilizar y los genero de esa manera el Equalist y Hashcode y por último hago una representación en modo texto ¿verdad? el método otro string y que incluye todas las propiedades ¿verdad? ahí tengo mi alumno DTO si se dan cuenta o sea solo lo que hice fue copy-paste de las propiedades de la entidad prácticamente en este caso ahí tengo alumno DTO ¿verdad? siguiente paso ¿verdad? que ya tengo el alumno lo tengo representado de dos maneras como entidad que esa va a ser la que va a mandar los datos a la base de datos y como DTO para transportar la información hacia una vista o hacia una pantalla ¿verdad? o hacia un cliente en este caso los clientes que habíamos dicho ¿verdad? que estaba el cliente este de web y el cliente de escritorio va entonces tenemos eso el siguiente paso que voy a hacer es crearme otro paquetito por acá ¿verdad? que se va a llamar WS y la vamos a poner en JB vamos a crear un par de JB por ahí ¿verdad? entonces venimos por acá y creamos un JB ¿verdad? y les digo voy a utilizar acá ¿verdad? otro ¿verdad? voy a utilizar Enterprise Java Bean y voy a utilizar Session Bean Session Bean from Entity Clases ¿verdad? para la entidad que tenemos ¿verdad? en este caso la entidad que tenemos es la entidad esta de alumnos entonces la selecciono y le doy siguiente ¿verdad? y prácticamente en este caso no voy a utilizar interfaces ni la local ni la remota sino que así nomás ¿verdad? utilizando y le doy Finish de manera que si se dan cuenta me creé el alumno Facade y me creé el Abstract Facade ¿verdad? que es el que veníamos utilizando que este tiene el Cruz prácticamente ahí vamos a agregarle un par de métodos probablemente entonces creo aquí una carpeta y MPL me gusta separar la implementación aquí tengo la implementación y muevo el Abstract Facade y la muevo a la implementación acá de manera segura le doy Refactor y de esa manera yo aquí ya tengo mi Abstract Facade aparte y tengo el alumno Facade vaya hasta ahí todo está bien ¿verdad? ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a agarrar acá vamos a crear un servicio que es el que vamos a exponer el alumno Facade va a ser internamente para que el Web Service consuma y haga las consultas y todo lo que nosotros queramos pero vamos a crear un nuevo EJB de sesión ¿verdad? le vamos a llamar un sesión BIN normal ¿verdad? siempre en el paquete EJB ¿verdad? y a este le vamos a llamar este alumnos Service que es el que vamos a exponer prácticamente hacia afuera vamos a hacerlo de tipo Stalers ¿verdad? no vamos a utilizar Interfaces y le damos Finish va ahí está entonces tenemos el alumno Service va con el alumno Service vamos nosotros aquí a crear un par de métodos ¿verdad? entonces digamos vamos a hacer el primer método de negocio lo vamos a llamar así ¿verdad? le damos clic derecho y le insertamos el método de negocio le vamos a decir Add Business Method entonces vamos a crear la primera búsqueda por ID digamos vamos a buscar ¿verdad? este buscar alumno por ID ¿verdad? va así se va a llamar el nombre del método y lo que nos va a retornar va a ser en este caso un listado de alumnos ¿verdad? entonces voy a decir acá que nos va a retornar un listado de alumnos de TO ¿verdad? entonces aquí le pongo que va a ser un listado entonces agrego lo siguiente agrego java.util .list y le pongo los signos estos de menor y de mayor para la parte de generics ¿verdad? entonces voy a arrojar eso voy a arrojar un listado de alumnos de TO y entonces ¿qué es lo que le voy a dar como entrada a esto? ¿verdad? le voy a dar en este caso agrego un parámetro le voy a dar este se llamaba ¿cómo se llamaba la propiedad? alumnos ah no ID nada más se llama ID de tipo íntegra sería java lan íntegra va entonces sería el primer método de negocio buscar alumnos por ID me puede bueno que en este caso como es por ID sabemos que el ID es único entonces me debería retornar ahí ahí si le regado porque me debería retornar un alumno como tal o lo encuentra o no lo encuentra pero solo uno porque el ID es único pues va entonces ahí si estoy pecando con esto el java.util.list entonces voy a quitar el java.util.list solo dejaría alumnos hasta ahí en el siguiente cuando ya busquemos por like o por nombre o lo que sea ahí si nos va a devolver una colección porque puede buscar lo que sea pues puede hallar uno o varios pero en este caso solo va a encontrar uno por ID o lo encuentra o no lo encuentra va entonces buscar alumnos por ID y le damos ok entonces de esa manera nos genera el método aquí tenemos el método va entonces acá voy a crear primeramente alumnos alumnos de TO y esta va a ser la salida y lo voy a instanciar y acá retornaría la salida y aquí vamos a hacer el proceso aquí en medio vale que vamos a hacer entonces vamos a agregar acá otro método que va a ser nada más de uso interno de la clase de alumnos service que va a ser de tipo private ese lo vamos a programar así verdad sin el wizard y este va a ser private alumnos DTO eso es lo que me va a devolver verdad y se va a llamar from from entity from entity verdad dos DTO lo que va a hacer es transformar una entidad de tipo alumnos y esta va a ser la entidad va a transformar una entidad de tipo alumnos a un DTO eso es lo que haría prácticamente nos vamos a auxiliar de unas librerías que ya hacen ese proceso el proceso de copia así de paso aprenden como se usan esas librerías hay una librería que se llama bin utils esa librería bin utils nos permite a nosotros este hacer operaciones con con pollos Java verdad con plain old Java de Java entonces vamos a agregarla bueno vamos a agregar en las librerías la librería aquella que se llama bueno el log4j primero log4j 1 1 2 15 le importamos y le agregamos esa sería la primera de ahí vamos a agregar también hay otra librería que no sé si ya en este caso en esta instalación ya la tengo instalada voy a importar una librería que se llama bueno teníamos como como un codec nada más va entonces vamos a instalar una librería extra de acá nos venimos a team nos vamos a no sería tools plugins plugins nos vamos acá donde dice download y le damos a plugins y teníamos quiero ver en la carpeta esa que estaba expuesta vía web verdad quiero ver está en el escritorio acá en la carpeta en jwin tools en instaladores verdad en nvm aquí está es el que les menciono que se llama el commons commons inutiles vamos a ver aquí está se llama or apache commons inutile nvm vamos a agregar le damos open ahí está instalaríamos el bin útiles lo instalan verdad aceptan la licencia que no tiene por cierto y le damos continue le damos finish le damos close y de ahí agregamos la librería le damos click derecho add library import y ahí debería estar commons inutiles y le damos import library y le damos agregar la librería entonces ahí ya tenemos dos librerías la de commons inutile ahí está el archivo como se llama el core y el inutile collection y toda esa cosa seguido de eso ya con esa librería entonces podemos hacer la conversión verdad vamos a convertir o copiarla de uno a otro valor entonces venimos acá y hacemos un trycash acá bueno tal vez antes de seguir vamos a agregar por acá un logger agregaríamos el logger aquí agregué un logger de los que no eran de este que no para que me agregó otro que creo que nada que ver vamos a ver log4j como que no lo ha detectado ahorita en el proyecto ljb agregamos el log4j verde aquí sería voy a cambiar la definición acá sería hora apache log4j 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 ese sería vale aquí la vamos a poner de tipo private static vale entonces agrego mi trycash mi bloque trycash simplemente para agregar el bloque trycash quiero ver bueno aquí no había agregado el enter agrego acá le escribo así trycash y date out entonces me genera el bloquecito vale entonces acá lo que voy a retornar verdad voy a agarrar acá voy a instanciar un objeto de tipo alumnos dto verdad un dto lo voy a instanciar vacío en este caso y lo voy a retornar acá va ahí para que compile ahorita para que compile y aquí me está diciendo que hay que importar alumno que sería la entidad de alumno en la parte del try voy a hacer una copia utilizando bin utils entonces le digo aquí bin utils sería quiero ver es este or apache common bin utils sería este de acá le voy a decir copy properties voy a copiar las propiedades verdad el objeto destino va primero y el origen va después verdad entonces como sería la cosa el destino sería el dto y el origen debería ser la entidad entonces que es lo que hace internamente el copy properties por nombre copia es lo que hace vale le dicen que usted aquí tiene un tipo va a tener una instancia de alumnos del que no este está vacío y este es el que va a transportar al usuario a la pantalla y tiene alumnos esta es la entidad este trae la información entonces lo que hace prácticamente es copy viene agarra el id de lo que sería la entidad y se lo copia vemos que sería la entidad la entidad y ese sería el dto entonces ese método copy property lo que hace es copia el id de la entidad al dto por el mismo nombre como tiene el mismo nombre las comunidades eso tiene que tener cuidado ponerle el mismo nombre viene copy de acá para acá y copia como se llaman los nombres utilizando el proceso que se llama reflexión reflexión ¿verdad? el proceso de reflexión es el que me permite a mí generalizar mis programas y que yo pueda hacer cosas más enéricas cada vez ¿verdad? investigue en Google verá Java Reflection API se llama Java Reflection API ¿verdad? entonces sería Java Reflection API es una investigada eso le va a permitir a usted hacer programas genéricos digamos entonces la gente del proyecto de Apache creó lo que se llama el Bin Utils el Bin Utils me permite hacer ese tipo de situaciones ellos vienen y le damos dos pollos ¿verdad? y él me los copia me copia las propiedades y hace otro tipo de operaciones prácticamente ¿verdad? de esa manera ya lo copié digamos entonces ese es un convertidor ¿verdad? entonces ¿hoy qué hago? o lo que hago es vengo y digo bueno miren yo necesito entonces encontrar primero la entidad ¿verdad? en el buscar alumno por ID lo que hago es lo siguiente primeramente voy a invocar voy a usar voy a insertar código acá y voy a invocar voy a llamar un Enterprise Java Beam ¿verdad? ¿qué Enterprise Java Beam voy a llamar? voy a llamar el de alumno que ese ya tiene todo el crudo ¿verdad? ahí tiene la búsqueda por ID y ese vamos a llamar ¿verdad? entonces lo llamo y le digo bueno miren entonces la cosa sería así yo necesito encontrar un alumno para este ID ¿verdad? entonces aquí le digo alumno entonces voy a llamar acá bueno podría utilizar un bloque de trycash ¿verdad? para asegurarme la transacción ¿verdad? y entonces digo aquí mire yo tengo acá quiero encontrar un alumno ¿verdad? y voy a hacer uso de alumno facade entonces alumno facade y voy a utilizar el método find find por ID y entonces digo el ID que me están dando ¿verdad? lo voy a utilizar acá y me va a devolver un objeto de tipo alumnos sería entonces aquí evalúo lo siguiente digo lo siguiente ¿verdad? sí ¿verdad? sí alumno es diferente de nulo es decir si lo encontró ¿verdad? en otras palabras si lo encontró entonces hago lo siguiente lo voy a convertir ¿verdad? entonces digo aquí ¿verdad? salida va a ser igual ¿verdad? quiero ver lo quiero convertir le voy a decir ¿verdad? este from from entity to DTO ¿verdad? para que me lo convierta ¿verdad? entonces lo que hago aquí convierto la entidad luego a DTO para dárselo al usuario ¿verdad? de esa manera lo último que si no agregamos al DTO y ahorita me estoy acordando es lo siguiente en el DTO hay que decirle que va a ser utilizado para un web service ¿verdad? entonces le vamos a decir así vamos a hacerle una anotación le vamos a decir arroba xml xml root element ¿verdad? y aquí le podemos poner un nombrecito ¿verdad? como lo va a generar porque el web service utiliza la tecnología llamada SOAP que utiliza un montón de xml para poder hacer las transacciones entonces le voy a poner el nombre como se va a ver en el xml digamos se va a ver como alumno así lo haría entonces de esa manera a mí me va a mapear la salida como alumno va entonces ahí tengo el primer método de búsqueda voy a agregar el que busque todos los alumnos también ¿verdad? tengo el otro en el alumno service agrego otro más otro método más de negocio ¿verdad? este método de negocio me va a permitir encontrarlos todos digamos agrego add business method y este le voy a decir este en español le estamos poniendo ¿verdad? sería buscar todos los alumnos y me va a retornar un java útil bueno busco acá primero un java punto útil punto list de objetos de tipo alumnos de TO y parámetros no va a llevar ningún parámetro ese me devolvería todos los alumnos digamos entonces le doy ok acá ¿dónde me lo agregó? aquí bueno aquí me lo agregó entonces ¿qué haríamos en este caso? bueno creo acá un listado ¿verdad? de alumnos de alumnos DTO estos serían los DTOs y los instancidos ¿verdad? como un ArrayList y aquí le pongo que va a ser de objetos de tipo alumnos DTO y vacío inicialmente vacío vaya y lo voy a devolver en esta parte en la salida me va a devolver esos objetos de DTOs ¿verdad? en el bloque TryCash acá voy a hacer la transacción voy a generar un listado pero de alumnos ¿verdad? de entidades de tipo alumnos y aquí este serían los alumnos ¿verdad? ¿cómo lo voy a generar? lo voy a generar a partir del método de negocio de alumnos Facade ¿verdad? el FindAll ¿verdad? lo obtengo de esa manera ¿verdad? después de eso ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿verdad? si si determino que la colección el listado de alumnos que me devuelve es decir si encontró alumnos en la tabla ¿verdad? y eso ese listado está diferente de vacío ¿verdad? o sea trae algún registro por lo menos si está diferente de vacío entonces los voy a convertir como los convierto entonces itero ¿verdad? ¿cómo voy a iterar sobre la colección de alumnos? le digo así ¿verdad? for e la abreviatura para hacer el shortcut para NetBeans es for e y le doy tab ¿verdad? y me dice for elements entonces voy a iterar sobre todos los alumnos que me ha devuelto el alumno Facade sobre el alumno actual ¿verdad? alumno y lo voy a ir agregando a la colección de DTOs entonces le digo acá ¿verdad? este DTOs punto ad ¿verdad? y le digo from ¿verdad? from entity to DTO y lo convierto y lo agrego al listado ¿verdad? y al final lo voy a devolver prácticamente ¿verdad? ¿verdad? que apagábamos una luz no me acuerdo que luz apagábamos ¿verdad? va ahí tenemos dos métodos de negocio tal vez en la parte del cache aquí imprimir ¿verdad? si da algún error decir ¿verdad? logger punto error ¿verdad? imprimir aquí ¿verdad? error al ¿cómo se llama? al ejecutar el método ¿verdad? dos puntos y ponemos el nombre del método que sería buscar alumnos por ID y ahí arrojo la sección y ahí para ver si nos da algún error ¿verdad? va y el otro sería en esta parte de acá este logger punto error y la misma historia voy a copiar este mismo mensaje de acá ¿verdad? ahí le pueden poner un mensaje más personalizado a ustedes ¿verdad? que sería buscar todos los alumnos ¿verdad? va nos hace falta ahorita también este agregar los archivos esos de configuración de log4j ¿verdad? los voy a agregar acá en el proyecto ¿verdad? para tenerlos porque no los hemos agregado los voy a copiar de algún proyecto que teníamos previamente que esa era ¿dónde? quiero ver aquí work de ahí sería netbeams no, no, este no tiene logres en este en el registro de ciclistas había uno en el ejd SRC ya aquí están los voy a copiar vean los voy a mandar al netbeams no me dejó lo voy a copiar manualmente porque no como que no ando muy atinado ahorita con la puntería de este puntero va entonces que sería netbeams sec web service y lo voy a agregar al proyecto de JB ¿verdad? al SRC de Java y aquí lo voy a pegar vean va ahí me los copio ya y aquí los agregó solo modifico el paquete vean entonces agarro el XML nada más y modifico sería orxtquan modelo y el otro va a ser de para vista controlador ya está agregado como el mismo paquete ha venido usando para no complicarnos tanto con esa configuración vaya entonces ahorita el siguiente proceso es exportar este alumno service como web service ¿cómo lo hago? pues puedo agarrar acá le doy sobre el proyecto de JB y le digo clic derecho nuevo ¿verdad? web service y aquí le voy a decir voy a utilizar me da un wizard entonces le vamos a llamar igual acá se va a llamar alumnos web service le vamos a llamar web service alumnos web service y ¿cómo se llama? ¿dónde lo voy a ubicar? en el sort package y aquí en el paquete sería org.xtquan .modelo .ws . web service le vamos a llamar ahí lo vamos a poner y le voy a decir que voy a crear el web service a partir de ¿cómo se llama? de un session bin ya existente ¿verdad? y selecciono aquí el 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 java bin ya existente que en este caso sería el alumno service lo selecciono ¿verdad? y ¿qué más? bueno y le presiono finish ¿verdad? él me va a crear prácticamente el web service en este caso va entonces aquí está alumnos web service ¿verdad? y lo que hace es que manda a llamar el servicio de JB y me crea miren esta utilizando JAXWS me crea estas anotaciones ahí está miren entonces lo que hace es que realmente sí hace un session bin nuevo miren creo un nuevo session bin y le agrega la anotación web service y le llama y le pone el nombre alumno web service ¿verdad? y hace una referencia en este caso ¿verdad? hace una referencia a lo que sería el MJB del alumno service donde estaba nuestra conversión a DTO y toda la cosa ¿verdad? y luego de eso crea los dos métodos dos web métodos el web método uno que se llama buscar alumnos por ID y el otro web método que se llama buscar todos los alumnos y aparte en el buscar alumnos por ID agrega el web parán por ID voy a hacer la búsqueda por ID y ya tenemos nuestro web service ya está listo entonces ahora veamos cómo funciona entonces hagamos lo siguiente si se dan cuenta ahorita lo que tienen que invertir más tiempo es en el crear el servicio del MJB la otra parte lo hace ¿verdad? entonces ¿cómo veo yo acá si funciona? bueno simple y sencillamente en este caso sería que usted solo le diga clic derecho y deploy que publique en este caso el AR el AR va a publicar aunque puede publicar solo el MJB solo el proyecto de JB realmente con el proyecto de JB que usted publicara ahí le va a crear le va a publicar los stubs para el web service ahorita está iniciando vale y hoy veamos cómo vamos a poder probarlo nos genera una interfaz gráfica el propio Gladfish para poder testear el web service en este caso ahí tiene que debe ser un boxito raro que siempre vean y ahí están todas las aplicaciones que ustedes se va a tardar un mundo en levantar mantener un montón de aplicaciones ahí ahorita ya las vamos a ver si las borramos para que no te manques velocidad mira aquí está compilando el web service está levantando las interfaces necesarias de YAC WBS para la parte del web service y ahorita aquí está ya lo publicó aquí está la url 15 local 880 alumno web service alumno web service entonces usted que es lo que hace y entra esa url haga copia de acá del Gladfish del log del Gladfish copia esta url esa es una de las formas ya les voy a explicar la otra copia se viene acá lo pega verdad y ahí está y no le devuelve nada entonces lo que hace usted le pone aquí si quiere ver la definición del web service le pone signo de interrogación y le dice WSDL que este WSDL es el web service description language verdad y que es esa es un montón de XML verdad entonces tal vez antes de continuar viendo el ejemplo este verdad voy a hacer una pequeña reseña teórica para entender un poco como es que funcionan en la vida real los web services algunos de ustedes tienen idea o ha creado web services en PHP o en .NET o tienen alguna idea remota o en alguna clase les explicaron algo sobre que es un web service no yo recuerdo que una vez hicimos una que era bueno era consumir la lógica del negocio pero de un servicio que está en los admin en la web en la web exactamente o sea ustedes pueden ir al web service en internet hay un montón entonces ustedes los pueden consumir y pueden utilizar la información para algún procedimiento en alguna aplicación de hecho yo quiero ver que recuerde de los web services que he hecho yo que puedan estar en producción así ahorita así en alguna aplicación de la vida real me recuerdo nada más de un par no sé si ustedes han visto esta aplicación que se llama punto express y ustedes van y pagan recibos están en los vigues en las farmacias económicas y no es vale comercial ah pues entonces yo desarrollé el core de esa parte más que todo la parte transaccional la aplicación web la desarrollaron otros compañeros pero yo desarrollé el core de toda la parte transaccional a puro jb entonces lo que se hace ahí es lo siguiente digamos me acuerdo que desarrollé tres web services había un web service que era que se pegaba a digicel había otro web service que se pegaba a quiero ver cuál era el otro credomatic y estaba el otro que se pegaba a aes o sea aes llámese caes leusen no sé qué cosa más ajá y todo eso bueno entonces lo que se hacía en el caso de venía la gente esta digamos de esas compañías y le daban a usted una vpn una virtual private network digamos y entonces ustedes de su lab y ahí teníamos los de jb entonces lo que hacíamos nosotros prácticamente consumir un servicio que ya tenía digamos la gente esta de credomatic o de digicel entonces ese servicio le respondía con códigos y en base a eso usted determinaba si la factura se había podido pagar o no o si tenía mora no se podía pagar a veces y cosas así entonces es que es un servicio utilizando el protocolo http regularmente y que utiliza el estándar llamado SOA así de SOA como jabón jabón en inglés entonces este estándar de SOA se basa en lo siguiente o sea utiliza como medio de transporte o como capa de transporte utiliza lo que se conoce como los protocolos omnipresentes en internet ¿cuáles son protocolos omnipresentes en internet? http https ftp telnet bla 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 smtp y todo eso entonces el SOA utiliza los estándares regularmente los más utilizados es http y https como capa de transporte y utiliza digamos una tecnología para definirse hay un estándar para definirlo web service que se conoce como el bueno SOA es el estándar en ciber service oriente es protocolo para servicios para arquitectura de servicios ¿verdad? simple agent access protocol ¿verdad? prácticamente y utiliza para definir los web service lo que se conoce como el WSTL que este es el web service description language vale entonces quiere decir que frameworks así como Java E nos permiten diseñar web service entonces él ya define por nosotros nosotros creamos la lógica de negocio como debemos programar en el JV y entonces él viene y nos genera automáticamente en este caso el Gladwich tiene la tecnología llamada JAXWS JAXWS es una de las tantas implementaciones de SOA entonces aquí está JAXWS esta es una de las tantas implementaciones digamos que existen digamos para el estándar de SOA entonces él viene y nos genera el WSDL que es la descripción entonces la descripción que viene viene el namespace que es prácticamente como el sitio web digamos que xdcuam.org y ya crea como una el namespace prácticamente de ahí el nombre del servicio de ahí vienen los tipos en un esquema acá está el esquema si usted agrega XSD allá arriba el esquema es prácticamente qué tipo de datos vienen en este servicio entonces si usted quiere ver el XSD prácticamente acá nos venimos verdad quiero ver creo que lo podemos ver de esta manera XSD no pero acá está este sería acá lo podemos ver ahí está el XSD mire entonces el XSD siempre con el mismo namespace dice tenemos el elemento llamado alumno que es de tipo alumno de TO verdad que esa es de la propiedad que tenemos nosotros ahí aquí tenemos también el método de elemento llamado buscar por alumno y tenemos la respuesta para buscar por alumno y la respuesta para buscar todos los alumnos por ejemplo aquí está entonces dice y aquí alumno de TO es una secuencia donde dice lleva apellidos como de tipo string el carnet de tipo string el correo de tipo string la fecha de nacimiento como tipo daytime verdad y así entonces el XSD nos permite definir los tipos de datos que me va a retornar entonces en base a estos dos archivos al WSDL y al archivo XSD es que nos permiten que pueda venir un agente que programa en .NET y ustedes le dan la dirección de WSDL y entonces él viene y crea a su cliente y empieza a traer los alumnos digamos a consultar por ID o a consultarlos todos o a ingresar alumnos si tuviéramos el método de insert o actualizarlos o borrarlos utilizando esta tecnología va pero para no aburrirlos tanto entonces dice va pero entonces como lo probamos va probémoslo pues entonces venimos acá nos vamos a la parte de servicios nos vamos a la parte de Gladfish Service Server Gladfish y aquí hay una parte miren hay un nodo del Gladfish que dice Web Service expandimos miren ve expandimos y le decimos clic derecho y le decimos test eso nos va a abrir la interfaz de tester o sea prácticamente la URL esa que nos creó nos agrega el parámetro tester al final miren cuando tenemos eso verdad entonces ahí tenemos miren ahí está entonces yo quiero encontrar dice usted de los alumnos no me acuerdo que ID estaban digamos que yo le digo el alumno con código 4 y le doy buscar alumno y aquí está el alumno 4 no lo encontró verdad quiero ver retorno no encontró nada veamos cuáles tenemos disponibles porque ahorita no me acuerdo cuáles estaban veamos en la base de datos de alumnos estaba el código de alumno dice el 83 digamos 83 me van a buscar aquí está la respuesta quiero ver pero la respuesta quizás está dando algún clavo porque quiero ver si trono algo por acá si hay un error dice vamos a ver dice usted ha proveído como se llama la llave primaria dice class castation no puedo convertir llave lan integer from strings stream puso el parámetro ajá se cambió bueno corrijámoslo entonces vaya que bien quiere decir que si están poniendo atención entonces cambiémonos sería en el service en el service era quiero ver dónde está ah string le puse híjole va entonces acá dejemos lo string siempre para no modificar tanto entonces le voy a decir acá este como era íntegra entonces le voy a decir así íntegra value off y le voy a decir id y ahí sí ya debería de de funcionar ahorita está publicando nuevamente ya publicó entonces voy a rellamar acá el tester y le digo 84 dijimos que era 84 y hoy que dio de problema vamos a ver hoy dio otro problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno lo voy a volver a lo voy a recompilar lo voy a recrear otra vez lo voy a recompilar quiero ver si está entrando acá si entra aquí si es diferente de null yo creo que nos hace falta alguna dependencia de ese de common misútil creo que se utiliza otra más aquí le vamos a poner que entró búsqueda por ahí para ver si está entrando es decir si encontró primero el alumno bueno aquí corría el guard la regga acá vengo y voy a la parte de Gladfish refresco acá y vuelvo a darle test 83 creo que es el que tenía va ya me dio algo aunque sea ya me dio un error vamos a ver cuál es el problema porque así no me estaba refrescando vale java land class no phone va a stamina entonces ya me hace falta una dependencia de binútil aquí dice or apache common login log factory no lo encuentra va entonces agreguémosle log for se llamaría common login me hace falta esa es la dependencia entonces nos venimos acá a tools plugins nos vamos a este downloaded adicionamos otro plugin vamos a ver cómo se llamaba era or apache commons está el binútil pero está log for j el commons apache commons bueno miren de todos modos vamos a utilizar varias librerías que están ahí verdad pero no veo solo la pura librería esta de entonces agreguemos esta que se llama esta miren con xtsoft estas lives ahí están un montón de librerías de un solo así ya las tenemos disponibles agreguemos esa con xtsoft xtquannetframework lives agreguemos damos install solo que esta creo que si nos va nos va nos va a pedir reiniciar el netbeams ni modo es una dependencia la que nos hace falta entonces vamos a agregar va entonces ahí si se pueden dar cuenta lo siguiente el programa compila ojo lo siguiente el programa compila pero una dependencia de runtime o de tiempo de ejecución no está entonces ese es el gran problema que tenemos entonces si agregamos esa librería debería de funcionar así color de rosa aunque en computación no hay nada de color de rosa realmente es un sufrimiento así como como cristo padeció en la cruz nosotros también agregar una librería importar verdad y déjeme ver si está por acá este apache commons agregue mire apache commons le agregó una librería que se llama apache commons y dígale import library y le damos add library le va a agregar una gran chorrera de librería realmente porque ahorita no le he separado realmente solo necesitaríamos esta mire esta que dice commons login 111 esta es la que necesitamos pero como no la puedo aislar ahorita entonces puedo agregar toda esa y quizás si así así dejémoslo así tendría que funcionar porque ahí están varias dependencias otra que necesita probablemente según me acuerdo era esta commons collection también la necesita el bin utils entonces con eso estaríamos entonces vuelvo a darle clean bill y lo voy a volver a publicar en este caso si se hace necesario dar clean bill por el hecho de que va a agregar nuevas librerías si no le hacemos así no va a funcionar y después le damos deploy a ver a ver a ver quien será pues vamos a llamar mire le queremos ofrecer una tarjeta de crédito seguramente de ahí era ya me fijé va entonces y aquí le damos al tester lo rellamamos ahí está el tester la 83 era pues si miren ahí está y de ahí quien más tenemos aquí y tenemos el 1, el 2, el 7 ahí está Julio Jandré dice quien es Julio Jandré va entonces de ahí la otra parte es que si lo quiero listar todo vean y aquí está la respuesta están uno por uno ahí está Julio Jandré otra vez pero a ver quien le puso miren el apellido que le han puesto va entonces ahí está miren utiliza devuelve una lista ¿verdad? devuelve una lista ya va a utilizar del tipo de tego y aquí están todos los registros ¿verdad? y aquí está la respuesta y todo eso va entonces ahora ¿cómo consumo eso ya de un cliente? ¿cómo podría hacer yo para consumir eso desde un cliente? que es la siguiente etapa va veamos por acá si entró quiero ver si entró y mostró los mensajes esos del logger porque si quiere ver por cualquier problema que tengamos no sé si me está ah sí ahí está entró búsqueda por ahí va entonces ¿cómo hacemos un pequeño cliente? digamos ahorita usted ya tiene el web service digamos entonces usted le dice si usted digamos que vende no sé vende algún producto entonces le dice aquí está el web service y vos me querés comprar vení acá agarré el web service consumimos y entonces me va a registrar a mí que es una compra o una petición o una cotización y yo te la voy a devolver ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos ahora para ser un cliente? agregamos un cliente en Java Server Face digamos ¿cómo hacemos un cliente en Java Server Face? vale primeramente agreguemos el soporte en Java Server Face vamos a agregar acá en Frameworks agreguemos soporte Java Server Face primeramente Face y aquí le decimos que va a ser asterisco punto JSF y los componentes ahorita no voy a utilizar PrimeFaces digamos solo faces normales lo agrego ok bueno seguido de eso me voy a agregar acá en el WebInf me agrego el facesconfig vean aquí le digo yo quiero el facesconfig aquí le dice vale de ahí después de eso necesito ¿cómo se llama? agregar un ManagedBin en el Sort Package agrego el paquete org xdquam punto vista controlador era controlador punto Bins digamos y aquí agrego mi ManagedBin le digo nuevo ¿verdad? otros ya va a ser VerFaces ManagedBin y le voy a llamar este cliente WS si le vamos a llamar y va a ser de tipo lo agrego a facesconfig y después le digo que va a ser de tipo vista aquí le digo este va a ser este ManagedBin para cliente de WebService de ahí le damos finish y entonces aquí ya tengo mi cliente de WebService en el cliente WebService lo que necesito va a ingresar para saber la respuesta o para conocer qué es lo que está para es decir lo que le voy a dar de entrada voy a hacer una búsqueda por ID le voy a dar acá private integer sería el ID ese sería el ID le hago lo getter y lo setter al ID ¿verdad? ahí sería string quiero ver porque el método lo toma así como string pongamos el string es cierto fíjense que ustedes yo hubiera pasado tonteando un gran rato si no se fijan que era string esta cosa va a insertar código getter y setter ¿verdad? para el ID de ahí agrego el método de consulta un evento agrego public public este void de ahí buscar buscar alumno buscar alumno y un action event el evento y acá ya vengo y digo bueno entonces ahora necesito un cliente web service porque no lo tengo todavía no voy a utilizar el LJB puedo utilizar el LJB en este momento pero no lo voy a hacer voy a utilizar el cliente ¿cómo lo hago? vengo acá y le digo ¿verdad? acá sobre el web service o el proyecto web service le digo clic derecho nuevo y le digo web service client web service client y aquí le digo cómo se llama a partir del proyecto ¿verdad? le doy products acá web service y aquí está alumno web service lo selecciono ¿verdad? y ahí el LJB solo me traduce la url miren me dice localhost 8080 y todo eso él me obtiene la url ¿verdad? y acá en qué paquete voy a dejar caer el web service dice acabe y aquí le voy a decir vista controlador ws.client aquí lo voy a dejar caerme y le digo finish entonces lo que hace es que se pega y genera unas con sus configuraciones ahí interesantes ¿verdad? y nos crea un cliente ahorita lo está creando está parciando el wsdl en esa parte y ya nos genera nuestro cliente ¿verdad? va ¿a dónde depositó nuestro cliente? aquí está miren web service reference acá lo deposita y acá está la referencia alumno web service nos crea otro nodo ¿verdad? y aquí están los métodos de negocio ¿verdad? entonces lo que yo digo acá es lo siguiente entonces cuando ya tengo el cliente creado ese es un paso previo antes de utilizarlo desde el manager bin aquí tengo el manager bin entonces vengo acá y le digo insertar código y le digo voy a mandar a llamar call web service operation ¿qué operación necesito mandar a llamar? me necesito mandar a llamar buscar alumno por id y le digo ok entonces él me genera el código necesario para hacer la búsqueda aquí está miren crea un port se llama un web service port y en base a eso hace la búsqueda entonces yo aquí ya puedo decir digo vaya sí ¿verdad? si id diferente de null ¿verdad? y id punto length mayor que cero entonces en este caso mando a ejecutar el método el método de negocio vía web service vaya ¿a dónde voy a reflejar la salida? voy a reflejar la salida en un objeto de tipo alumnos de TO entonces vengo acá y creo otra propiedad acá private alumnos de TO ajá de TO vean va entonces acá voy a mandarlo a llamar ¿verdad? y quiero ver este hago los getter y los setter para el alumno de TO ¿verdad? ahí está este alumno de TO es de tipo miren es del tipo este del web service vean miren esto me generó ahí un un subrelajo raro ¿verdad? y me genera el prácticamente el el DTO y aquí ya solo lo invoco digo yo bueno entonces quiere decir que el DTO va a ser igual dice usted a buscar alumnos de TO por el ID ahí está vaya una vez ya tengo eso entonces podría venir y crear mi paginita creo mi página acá en la parte de web pages ya la tengo una esta index xhtml con esa me voy a ir aquí ya la tengo aquí solo le pongo búsqueda de alumno aquí arriba en el título búsqueda de alumno por ID y entonces acá vengo y creo un formulario h2 puntos form y aquí me puedo crear digamos puedo pintar o sea las propiedades del alumno las principales tal vez digo yo podría pintarlas de esta manera pongo un h2 puntos panel grid digamos con columnas en columnas de 2 en 2 acá podría irlo a pintar y aquí voy a decir lo siguiente voy a decir que esto se va a renderizar esta parte nada más cuando tenga información del alumno entonces voy a decir acá cliente WS punto ¿verdad? DTO entonces si este DTO de aquí lo voy a decir ¿verdad? not empty cuando ese DTO esté diferente o sea esté diferente de null ¿verdad? entonces lo voy a pintar esta sección y aquí empiezo a pintar ¿verdad? entonces digo bueno primero este un output label ¿verdad? tengo un label que aquí el valor va a decir este digamos el primero el ID ¿verdad? ID de ahí a la par del ID voy a poner un output text y el valor que va a tener acá va a ser este el valor del DTO ¿verdad? aquí sería cliente ¿verdad? sería cliente WS punto DTO punto ID ¿verdad? y así voy generando para puedo pintar aunque sea los nombres y los apellidos ¿verdad? de ahí serían los nombres vayamos ahorita eso y ustedes pintan las demás cosas ¿verdad? y de acá este ¿cómo se llama? del y pongo el formulario de pongo otro panel grid acá ¿verdad? sería H2 punto panel grid ¿verdad? y siempre de dos columnas ¿verdad? y aquí pongo el output label ¿verdad? que este sería el value sería como se llama ID de alumno for ¿verdad? este va a ser por el ID para el ID y acá pongo ¿cómo se llama? un input text ¿verdad? y aquí en el value lo voy a hacer llegar a cliente web service ID ¿verdad? required that true required este message ingrese el ID ¿verdad? quiero ver ¿cuál es el problema acá? vamos a llamar ID 1 ID 1 el nombrecito no le gustaba y aquí el facet para el nombre y aquí voy a poner el nombre para el footer el botón voy a poner abajo footer y acá un H dos puntos command button ¿verdad? este el action event action 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 listener sería y aquí sería el cliente ¿verdad? buscar alumnos sería ¿qué más? solamente el value sería el value y aquí le pongo cómo se llama buscar va y lo único que voy a hacer yo acá en la parte esta cuando ya busqué entonces acá voy a decirle faces context get current instant render response para que renderice la respuesta ahorita la está publicando y hoy veamos que si funciona o no funciona el cliente le damos aquí run ahí está ahorita si le digo el alumno uno quiero ver si me respondió ¿verdad? pero ahí he puesto una llave de más creo vamos a ver en algún lado puse una llave de más así que están ¿verdad? y hay que pintarlo ahí está entonces ahí sería la respuesta entonces ahí estoy consumiendo el web service como veo aquí en el log del graphish puedo ver qué es lo que ha pasado aquí está búsqueda por id he entrado dos veces ahí están las dos en el log va y tenemos dos clientes este ¿qué hora es a todo esto? quizás demos como sean unos diez minutos de receso ¿verdad? y ahí seguimos